Esto es la verdad De la historia de Mary Ella era un volcán con cuerpo pa' pecar Sus cabellos rojos eran como el fuego Donde todos querían arder Y quemarse hasta el amanecer Después de cerrar la barra era un lamento De varones jóvenes para cenar El otro menú lo daba más adentro El pescado del día tal vez Era almeja en su jugo pa' diez Por condena a soledad Entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Lo alquilando algo de amor Lo suficionará mucho Estar viendo cheques de dolor Y así conocí a esa bella tabernera Cuando estando hambriento Yo pedí cenar Ella sonrió de forma lisonjera Una comida ella me ofreció De rodillas me comió La pocas veces he cenado tan liviano Pocos sitios hay con menú tan especial Salimos enfocados Salimos enfocados y no era verano A un conservo y cerco del carmín Rodeándome la otra nariz Por condena a soledad Entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Lo alquilando algo de amor Lo suficionará mucho Estar viendo cheques de dolor ¿Quién robó tu juventud? Pasaron los días Crecieron las flores Nunca lo olvidé Pues ella ha sido en mí Desde aquella noche Aún tengo picones Hay más bichos que en todo un jardín He dejado de cenar allí Por condena a soledad Y entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? Alquilando algo de amor Proficina era un colchón Extendiendo cheques de dolor ¡Hey! 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 ¡Hey!